Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Agenda 7, yo soy Mayra Martínez y en esta oportunidad venimos súper recargados de todas las noticias, los protagonistas y cada una de sus historias. Y yo soy Angie Ortiz, muchas gracias a toda la comunidad que nos acompaña en cada emisión. No olviden que si se han perdido alguno de nuestros programas pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube. Angie, ¿tú has ido alguna vez a Barcelona? No Mayra, la verdad jamás he ido, pero sueño con conocerla. Me han dicho que esta ciudad está llena de cultura, de diseñadores espectaculares, de moda, la verdad es un sueño que debo cumplir. Angie, pues para que te mueras de envidia yo quiero contarte y esta es nuestra primera noticia porque más de 40 estudiantes de nuestra institución del programa de diseño de modas viajaron para hacer uno de los seminarios más importantes en este ámbito con el Instituto Europeo de Diseño de Moda y aquí en Agenda 7 queremos presentarlo. Hola, mi nombre es Luis Enrique Taboada, soy el coordinador del programa de diseño de moda del Politécnico Gran Colombiano. Hoy vengo a hablarles acerca de un seminario internacional que realizamos con mis estudiantes en la ciudad de Barcelona, en el Instituto Europeo de Diseño, es su opción de grado, es un seminario que tiene un título de Fashion Product Management, que es Gerencia de Producto de Moda. Es un curso que realmente los estudiantes se pudieron disfrutar bastante porque contaba con profesores bastante interesantes porque son personas que han trabajado en Zara, han trabajado en Desigual, han trabajado en diferentes marcas que tienen un renombre internacional bastante importante. Hay una calle que se llama Paseo de Gracia y la vez son, no sé, ocho cuadras y son llenas de tiendas, de grandes diseñadores, entonces la vivencia internacional para el estudiante de moda es muy rica. Esta opción de grado se hace cada semestre, digamos que para los chicos de moda es importante para nosotros que ellos tengan una experiencia internacional, no solamente para los de moda, yo creo que todos los estudiantes deberían de tener una experiencia internacional. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Me ganaste, May, eso fue trampa. ¿Seguro fue trampa? ¿Seguro? Ay, claro que no, eso es porque todavía acuerdo muchas cosas del colegio. Ay, el colegio. Hablando del colegio, quiero preguntarte algo. A ver, Mayra, pregunta que yo soy súper pila en las cosas del colegio. A ver si todavía te acuerdas de geografía. Uy, geografía era... Pero bueno, dale, pregunta, pregunta. ¿Cuáles son las cordilleras de Colombia? Las cordilleras. Está fácil, Angie. Ay, mentira, mentira. Claro que sé cuáles son las cordilleras, pues está la occidental, la oriental y la central. Muy fácil, May. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí te acuerdas de cosas. Sí, May. Aunque, ¿sabes qué? Yo siento que a veces se nos olvidan muchos de estos temas cuando entramos a la universidad. Y creo que la mejor manera de comprobarlo es preguntándole a la gente del poli. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los estados físicos de la naturaleza? Sólido, líquido y aceso. Sí. ¿Cómo se denominan las lenguas que provienen del latín? Griegas. No, no sé. ¿Cuál es la energía eólica? Esa es la energía producida por el viento. ¿Cuáles son las ramas del poder público? Legislativo, judicial. No me acuerdo, hay más. ¿Cuál es el río más largo de Colombia? El Magdalena. ¿Quién fue el creador del bombillo? ¿Y quiere darte el bombillo? Ahí sí. ¿Cuánto es 9 por 7? 9 por 7, güey. No, los comunicadores de matemáticas no tenemos ni idea. ¿Cuáles son las propiedades generales y específicas de la materia? Eh, más hay volumen. ¿Cuál es el órgano del cuerpo que produce la bilis? Eh, ay, yo lo sé, espérate, el hígado. Ah, sí. Y ya que andamos en la onda de conocer nuevas ciudades, decidimos preguntarle a nuestros compañeros cuál es su ciudad soñada. Y no solo eso, sino también demostrarles que su sueño se puede hacer realidad gracias a Movilidad. Miren ustedes. Mi ciudad soñada, entre dos mezclas, sería Quebec, en Canadá, y Bogotá. Mi ciudad soñada sería Dubái y París. Dubái porque es una ciudad muy avanzada en tecnología, con muy poca contaminación. Eh, tienen mucho dinero, ahí tienen un muy buen trabajo. Y París porque es una ciudad muy romántica, su infraestructura es muy buena, la comida. Y en general, las dos ciudades son las perfectas. Mi ciudad soñada sería entre Houston y Tokio. Tokio por su diversidad cultural y por su gastronomía. Y la fusionaría con Houston porque complementaría con la parte tecnológica. Mi ciudad soñada será la combinación entre Cali y Medellín. Medellín más que todo por la organización que tiene y por cómo la gente trata a su ciudad, la quiere en serio. Y Cali por su gastronomía y toda la cultura musical que hay en ella. Con el Departamento de Movilidad es posible que todos los estudiantes, funcionarios, egresados, conozcan la ciudad de sus sueños. Y no solo conocer la ciudad de sus sueños, sino además vivir una experiencia única que les va a permitir tener componentes académicos en algunas situaciones. Les va a dar la posibilidad de vivir una experiencia laboral única en otra parte que no sea la ciudad de origen. Los invitamos a todos a que se acerquen al Departamento de Movilidad. Estamos ubicados en el segundo piso del bloque B, en Bienestar. Y nuestro correo electrónico es movilidad.poligram.edu.co y visiten nuestra página que ahí encuentran toda la información. www.poligram.edu.co slash movilidad Bueno Angie, ya se nos acabó el tiempo. Espero que se hayan divertido junto a nosotros. No olviden que todos los jueves estaremos acompañándolos y llenándolos de mucha información que quizá ustedes no conocen. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.